Si pudiera abrazarte cuando te echo de menos Si tuviera un instante de ti Llenaría el vacío que me duele por dentro, amor Si tuviera un instante de ti Y si fuera verdad que la distancia es el olvido Abandonar Dime entonces por qué Por qué suspiro Con cada latido Cuando no estás Cuando no estás Si pudiera traerte con la ayuda del viento Si tuviera un instante de ti Calmaría el deseo que me quema por dentro, amor Bastaría un instante de ti Y si fuera verdad que la distancia es el olvido Abandonar Abandonar Dime entonces por qué Por qué suspiro Con cada latido Cuando no estás Cuando no estás Cuando no estás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.